Un cordial saludo para todos ustedes que nos sintonizan una vez más en este diálogo con autoridades y actores del quehacer nacional. Los ecuatorianos tenemos ya una identidad postal y es que la Agencia Nacional Postal en días pasados hizo el lanzamiento del código postal. Para conocer detalles de todo lo que se trata esta identidad postal de la que ya tenemos los ecuatorianos, hemos invitado a María de los Ángeles Morales, directora ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. María de los Ángeles, gracias por atender esta cita con el ciudadano. Bueno, ¿a qué se refiere la identidad postal de la que ya poseemos los ecuatorianos mediante el lanzamiento de este código postal? Bienvenida. Muchas gracias, sí. Es una noticia muy importante para todo el país que conozcamos que el Ecuador ya tiene una identidad postal. Al igual que tenemos nuestra cédula de identidad que nos identifica como ciudadanos ecuatorianos, ahora nuestra identidad postal es del sistema de código postal que nuestro país lo está implementando desde el lanzamiento que fue la semana pasada, el 27 de junio, en la Plaza de San Francisco, en donde la Agencia Nacional Postal, el Ente de Regulación y Control, dio a conocer a todo el país esta identidad postal que nos identifica frente a todo el mundo. ¿Qué es el código postal? El código postal es un conjunto de seis números que corresponden los dos primeros a provincia, los dos siguientes a distrito, los dos que vienen a la zona postal. Y esto lo que hace es mejorar la repartición de la correspondencia y paquetería, hacer que nuestros paquetes lleguen en menor tiempo y a la dirección exacta, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, la problemática del país, solo mirando lo que pasaba el año anterior, en el año 2012, hubieron más de un millón setecientos mil envíos que no pudieron llegar a su destino porque tenían una dirección incorrecta o insuficiente. Entonces, el código postal, ¿qué viene a hacer? Viene a mejorar todo el sistema de logística de los operadores postales, hace que los ciudadanos sintamos que tenemos un mejor servicio postal, porque nuestros paquetes llegan al destino, a nuestro domicilio, a nuestra oficina, mejora también el comercio electrónico, porque a todos nos ha de haber ocurrido que cuando queremos hacer compras vía internet, ¿qué es lo que ponemos en el casillero, o lo que poníamos en el casillero código postal? 0, 0, 0, 593, XX, cualquier número. Pero ahora el Ecuador ya cuenta con su identidad postal. ¿Cómo se llega a este código postal? ¿Cómo es que los ecuatorianos, sin tener que hacer ningún trámite, en fin, tenemos asignado ya un código postal? Bueno, esto corresponde a un trabajo que inició desde enero del año 2012, ya que el Ministerio de Telecomunicación y Sociedad de la Información nos encargó a la Agencia Nacional Postal que elaboremos la identidad postal del Ecuador, el código postal. Entonces, lo que nosotros hicimos es primeramente estructurar el código postal, hacer un estudio acompañado de la Unión Postal Universal, que es el ente que dicta toda la normativa a nivel mundial sobre temas postales, que también congrega todos los correos nacionales, y acompañados de ellos nosotros estructuramos el código postal. Posteriormente, nosotros iniciamos la fase de implementación, donde creamos un geoportal, que ahora también está en servicio para la ciudadanía. Todos podemos ingresar a www.agenciapostal.gov.es, luego nos vamos al link del código postal, y ya podemos nosotros averiguar cuál es nuestro código. Entonces, en la fase de implementación trabajamos en la elaboración y creación de este geoportal, también hemos trabajado en el desarrollo de aplicativos móviles, es decir, que a través de nuestros celulares y de nuestras tabletas, nosotros podemos bajarnos la aplicación de código postal para obtener, mediante dispositivos móviles, nuestro código postal. Bueno, y posterior a esto, hemos iniciado una etapa de validación que empezó desde enero del año 2013, para comprobar que toda la cartografía que nosotros juntamos, que era de Semplades, del Instituto Geográfico Militar y del INEC, correspondiera a lo que nosotros estamos entregando a la ciudadanía. Es decir, toda la información que ustedes poseen de cada uno de los ciudadanos para asignar este código postal, ahora está siendo validada. Sí, bueno, nosotros estamos comprobando que todo lo que está en los mapas que ve la gente, las direcciones sean las correctas, pero esto es un proceso que va hasta noviembre. Sin embargo, nosotros, el día del lanzamiento del código postal, ya hemos entregado correctamente validadas las ciudades de Quito, de El Tena y también Babaoyo. Pero, como podrá ver la ciudadanía, Guayaquil también ya hemos avanzado. Y bueno, el tema de Guayaquil también es especial, y esto lo voy a mencionar por primera vez. Es que en el Geoportal tenemos un casillero que cambia, que es del de calle, porque nosotros tenemos provincia, en el Geoportal ingresamos provincia, cantón, calle, intersección. Pero en el caso de Guayaquil, del cantón Guayaquil, del cantón San Borondón, cuando ponemos cantón Guayaquil, se abre un campo donde dice calle, sector, y a veces sale manzana. Porque después de todos los estudios que nosotros hemos realizado a nivel geográfico y técnico, de qué es lo que ocurre con Guayaquil, vemos que mucha gente vive en villas, vive en manzanas, que es una realidad diferente a los otros lugares del Ecuador, ¿no? Pero más es un tema cultural, porque estamos organizados básicamente de la misma manera, pero la gente tal vez no identifica sus domicilios o sus oficinas por calle o intersección, sino más bien por la manzana, la villa, el sector. Entonces, son seis números. Aquí tengo precisamente el código postal que me corresponde. Estamos enfocándolo en la cámara. Seis números de los que ya María de los Ángeles Morales nos ha indicado a qué se refieren. ¿Podemos reiterar, María de los Ángeles? Con mucho gusto. Los dos primeros números, en este caso vemos que es 17, corresponden a la provincia, y son los mismos que tenemos en nuestra cédula de identidad, pero ojo, es de acuerdo al lugar donde vivimos, porque yo podría ser, por decir, de Cuenca, pero vivo en Quito, tiene que ser el código postal, los dos primeros de la provincia, donde resido, no va a ser de la provincia donde nací, porque obviamente donde recibo la correspondencia, mis paquetes desde en Quito. Entonces, los dos primeros dígitos corresponden a la provincia. Que son los dígitos, en este caso, 17 de Pichincha. De Pichincha, así es. Ajá. Los dos siguientes, 04, corresponden al distrito. Nosotros hemos trabajado en base a la nueva organización territorial dictada por Semplades, entonces corresponden a esos distritos, y los dos últimos, a las zonas postales, que la Agencia Nacional Postal, en base a la cartografía de Semplades, de IGM y del INEC, trabajó en la creación de estas denominadas zonas que corresponden a 6 mil habitantes, perdón, a 6 mil viviendas o 30 mil habitantes. Así es como nosotros hemos creado. Ajá. Para que la información sea mucho más exacta, si alguien ingresa a la página web, quiere revisar su información, y observa que algún dato no está muy bien registrado, ¿qué debe hacer? ¿O esto puede ocurrir, se puede dar? Bueno, en nuestro portal web, tenemos algunas opciones para la ciudadanía. Inclusive, como les mencionaba, para el caso específico del Cantón Guayaquil y San Borondón, hemos pensado también en la realidad de ellos, para atender a toda la ciudadanía, porque eso es el fin de la Agencia Nacional Postal, servir a la ciudadanía, atenderle temas postales, y mucho más si estamos dando a conocer la identidad postal. Entonces, dentro de lo que es nuestra web, tenemos los casilleros, donde la gente puede obtener su código postal, en la parte izquierda de la pantalla, si vemos en un ordenador, en la parte derecha vemos cómo está georreferenciado, porque podemos apreciar la dirección con sus calles, tenemos cómo averiguar nuestro código postal por el domicilio, o también por sitios de interés. Entonces, podemos verificar, por ejemplo, cuál es el código postal de un aeropuerto, de los infocentros que tiene el Mintel, y también tenemos una opción, en caso de que no encuentre la ciudadanía, su domicilio o el lugar donde trabaja, también tenemos un sitio dentro de nuestro portal, donde puede escribir la ciudadanía. Pero ojo, nosotros como hemos trabajado en base a la cartografía oficial, y también nos retroalimentamos de la cartografía de todos los municipios del Ecuador, hay casos en que existen barrios que son ilegales. Entonces, ahí es cuando posiblemente tengamos problemas. Pero realmente, hasta el momento, no hemos tenido ningún inconveniente, y a veces, claro, la gente también no puede maniobrar de manera correcta el geoportal, aunque es sumamente sencillo. También pueden comunicarse al 1-800-POSTAL, opción 3, y un funcionario de la Agencia Nacional Postal les va a poder ayudar a obtener su código postal, y en caso de que no tuvieran acceso ese momento a internet, pues nosotros podemos, en base a los datos que nos dé la ciudadanía, de dónde vive o dónde trabaja, o el sitio que necesite conocer el código postal, le podemos indicar cuál es su número. María de Los Ángeles, hemos hablado entonces de lo que es el código postal, de los beneficios que da a los ciudadanos, pero también entrega beneficios a las flotas postales, a las empresas que se dedican a la actividad postal. ¿Cuál es esta? Bueno, son varios. Si nos ponemos a hablar en términos cuantitativos, como mencionaba hace un momento, estamos hablando de que 1.700.000 paquetes por direcciones que no han sido escritas de manera correcta, han sido devueltos, o a veces también existen problemas a nivel logístico, que para llegar a un punto, debido a que los operadores postales no tienen zonas inteligentes, como las que estamos entregando al sector postal, no han podido diseñar rutas para un mejor encaminamiento de la paquetería y de la correspondencia. Entonces, ahora con esta gran herramienta que estamos entregando a todo el sector postal, los operadores ya pueden tener mejores rutas de encaminamiento. Porque, como yo le mencionaba, tenemos la opción también de desplegar los mapas para que los operadores postales puedan ver. De hecho, tenemos dentro de nuestro portal web un link donde los operadores postales que están certificados por la Agencia Nacional Postal, es decir, los que son legales, que cumplen con toda nuestra normativa, ya pueden acceder a ellos. De hecho, ya se están descargando y ya están empezando a armar sus nuevas rutas de distribución de paquetería y de correspondencia. Y a propósito, ¿cuántos son los operadores postales que laboran acá en el país? Tenemos 386 operadores postales. Es un universo bastante interesante al que nosotros, como ente de regulación y control, estamos regulando, estamos hablando de operadores postales que son couriers, cooperativas de transporte, aerolíneas, también hay los operadores postales que son públicos. Tanto nacional como internacional. Nacionales como internacionales, así es. ¿Cuál es la actividad ligada o hay alguna actividad ligada con Correos del Ecuador o alguna diferenciación entre Correos del Ecuador, lo que hace Correos del Ecuador y lo que hace la Agencia Nacional Postal? Esta es una pregunta muy interesante ya que a la Agencia Nacional Postal muchas veces se nos confunde con el operador postal designado o el Correo Nacional. Pero la ciudadanía debe conocer que la Agencia Nacional Postal es el ente de regulación y control de todo el sector postal. Entonces nosotros dictamos todas las normas de calidad de qué es lo que debe realizar cada operador postal, un courier, una cooperativa de transporte, una aerolínea, cualquier empresa que se dedique al envío y recepción de paquetería y correspondencia es regulada por la Agencia Nacional Postal. Entonces, en este caso, quien da las directrices es la Agencia Nacional Postal y Correos es un operador postal que se beneficia también de este código postal. Así es, porque, mire, lo interesante del código postal que la Agencia Nacional Postal está entregando a la ciudadanía es que es para todo el país, es para todos los operadores postales, es gratuito, porque en otros países ha habido también otras tendencias, que tal vez el código postal sea encaminado para un solo sector. Este código postal es para todos, es para el desarrollo del sector postal en el Ecuador, que por muchos años estuvo relegado. Y para toda la ciudadanía, ¿no? Porque con mucha satisfacción nosotros estamos recibiendo una retroalimentación de los ecuatorianos que nos dicen que bien, Ecuador por fin se está modernizando. Imagínense que después de setenta y pico de años, después de... en el año mil novecientos cuarenta y uno, Alemania ya tenía código postal. Han pasado más de setenta años para que Ecuador pueda tener su código postal. Y a través de una agencia que es nueva prácticamente, creada en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cinco años en este mes precisamente va a cumplir la Agencia Nacional Postal, que si fuera poco, para el dos mil trece tiene una gran meta. Y es presidir precisamente, buscar la directriz del grupo de regulación postal en la Unión Postal Universal. Eso es así. ¿Cómo lo van a lograr? Sí, es realmente para la Agencia Nacional Postal un gusto haber podido alcanzar en tan pocos años de creación tantos logros. Y es gracias primeramente a la iniciativa del señor presidente de haber creado un organismo que ayude a la ciudadanía, que controle a todos esos curres ilegales, informales de garaje que estafaban a la gente, ¿no? Que recetaban los paquetes, recetaban las encomiendas para enviar precisamente a veces a los hermanos migrantes y se quedaban, cerraban y no había a quien reclamar. Ahora con la creación de la Agencia Nacional Postal existe un ente de regulación y control que vela por los derechos de la ciudadanía. Y bueno, como usted lo manifestaba, dentro de lo que nosotros hemos alcanzado como institución es que el año pasado participamos en una elección a nivel de 191 países entre todos los entes de regulación y control y dentro de lo que es el área de América Latina, España y Portugal, nosotros optamos para ser miembros del Consejo de Administración Postal. Este consejo forma parte de lo que es la Unión Postal Universal, es uno de los organismos supremos. Nosotros obtuvimos un sitial y eso fue en el mes de octubre. Ahora, para este año, nosotros en el mes de abril conseguimos ser vicepresidentes dentro del Consejo de Administración del Grupo de Regulación, conjuntamente con Estados Unidos, que es el presidente, Ecuador es el vicepresidente. Entonces, algo muy interesante lo que está pasando en Ecuador porque la evolución del sector postal lo vemos inclusive desde la toma de decisiones porque Ecuador ya está sentado entre los grandes por decir algo tomando decisiones dando su punto de vista de cómo se tiene que regular el sector postal en el mundo. Ya no recibe directrices sino que las da también a nivel postal universal. Gracias María de Los Ángeles Morales por atender al ciudadano. Gracias. Gracias a la directora ejecutiva de la Agencia Nacional Postal quien nos ha comentado sobre este logro de la institución que rige las normas postales en el país el código postal del que todos somos ya partícipes todos los ecuatorianos poseemos ya una identidad postal. En otra oportunidad volveremos con más protagonistas de la noticia aquí en El Ciudadano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.